Sumérgeme, oh mi Dios En el río de tu espíritu Sumérgeme, oh Jesús En el río de tu amor Todo te lo debo a ti Todo te lo debo a ti Todo te lo debo a ti Oh, Dios Mi Cristo Todo te lo debo a ti Todo te lo debo a ti Todo te lo debo a ti En el río de tu espíritu Todo, mi salvador Todo te lo debo a ti Todo te lo debo a ti Todo te lo debo a ti Jesús de Nazaret Solo tú Tú eres Dios Tú eres Dios Por siempre reinarás Humillado a ti Humillado a ti Nombre sobre todo Todo, mi Dios Todo te lo debo a ti 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 Todo, mi Dios Todo, mi Dios Todo, mi Dios Solo tú Todo, mi Dios Todo, mi Dios Todo, mi Dios Todo, mi Dios Amor Tu nombre sobre todo Todo, mi Dios Y... 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 Y...